El tercero de los pilares de la fe es la creencia en los libros descendidos. Creemos en todos los libros que Allah hizo descender a sus mensajeros. Creemos firmemente que son la palabra de Allah que Allah ha hablado y que su palabra no tiene comparación con las palabras de los seres creados. Y que ha sido descendida y no creada. Allah ha descendido, ha hecho descender con cada mensajero un libro, un mensaje. Creemos en todos los libros revelados. Y creemos en aquellos que Allah nos ha mencionado. El Corán. El Sagrado Corán. La Torah. El Evangelio. Y los Salmos. Y las hojas de Ibrahim. Y las hojas de Musa. La paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. Y creemos en todo aquello que nos ha informado Allah subhanahu wa ta'ala de lo que contienen dichos libros de legislaciones y obligaciones y demás. Y creemos firmemente en que el Sagrado Corán ha abrogado a los anteriores y que no hay acción que sea aceptada salvo la que se lleve a cabo según lo que dice el Corán y Allah sabe más. No. 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 No.